Ay, creo que ha sido el mejor verano de mi vida con mucha diferencia, he visitado tantos lugares, tantos sitios que no me puedo imaginar la de vídeos que tengo por editar y el poco tiempo que me queda Pero bueno, quiero celebrar este veranaco a lo grande con vosotros en el Corona Hidden Sunset, si quiero invitaros, así que tenéis abajo en la descripción unas entradas que estoy sorteando Y si no te tocan da igual porque son 10 pocos con una corona incluida, o sea que ni tan mal, ¿vale? Así que vayan ninos, vamos a ver a que mis cafeína en la habitación roja y vamos a bailar, a pasarlo bien y disfrutar Ahora sí, vamos con Las Vegas Primera parada, el Alien Fresh Jerky este, que es como tiras de Alien para comer, no sé qué va adentro Mariano, baja de ahí, Mariano, baja de ahí Ya lo oye el otro, ¡Jose! Los dos ahí como se van a subir, José va, estos niños No soy de Marte, soy de México Te has quedado privado, dímelo Osama es un tío muy querido, ¿no? O sea, que un buen montaje, bien Este tiene pinta de no picar nada, ¿eh? Casi Ali H, ¿adivinas del futuro? Osama Bin Alien, ¿no? O qué Yo estaba aquí esperando a mi mujer y vino a lo que me he quedado Bueno chicos, hemos parado en un outlet que está llegando a Las Vegas y os voy a enseñar cómo no caer la tentación de las compras y del, ¿cómo se llama esto? El consumismo este americano tan extendido Una de las cosas por las que es famosa Las Vegas es por los outlets Lo que hacen es, te ponen un precio súper barato, ¿no? Y después ponen un cartel rojo al lado que dice Y a eso le tienes que quitar un 30 o un 50% Entonces te vuelves loco y dices Me parece increíble que lleves un pantalón con el escudo del Z Respeto, bonja iglesia represent Bueno, lo que os decía, no caigas en el consumismo de esto, por ejemplo, aquí es la tienda Levis, ¿no? Tienes ahí 39 cada pieza, los vaqueros, tal, así que Voy a entrar a mirar, pero no caigáis Es que es una, es que es verdad Entráis en el círculo, en el vicio del consumismo y al final, pues, os consume a vosotros mismos Venga, hasta luego Eh, no, me he comprado nada, o sea, he resistido como un campeón, ¿eh? Como un campeón ¡Mierda! ¡Mierda! Y hoy vamos a probar el White Castle White Castle es una hamburguesería familiar que tiene su sede en el otro lado, en el lado este de Estados Unidos Tienen hasta su propia película, la de Harold y Kumar, Road to White Castle, que seguro que algunos la habéis visto Que en español está traducida como la genialidad de dos colgados muy fumaos La primera Esto es del tamaño de... Tres dedos, a lo mejor Me parece que son muy sabrosas Son cuadradas y pequeñas Cefinillo, cebolla, queso, carne No está mal, desde luego Es más mítica que buena Eso sí Aunque sepa a la grasa del infierno Ahora mismo tengo tanta hambre que me saben a... Me iba a decir, me recuerda a algo y no sé todavía a qué ¿Sabes? Relación calorías-gusto O sea, lo bueno que está versus lo que te estás comiendo Nada, fuera Y la presentación está bien Cada uno en su cajita Es mono, está bien, es curioso Pero desde luego la fama Yo supongo que es por la gracia de que son cuadraditas y pequeñitas Pero a mí personalmente No me merece la pena 6 sobre 10 A terrarse no se ha cycles por la latina ¡O lo bueno que está succesivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina